Amigos míos La amaba tanto, la odio con espanto y maldigo su amor Por ahí cuando la miro me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo regalear Quisiera envenenarla, quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a robar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tomé bien, que le haga su favor La culpa de esta vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Y no tengo dinero chiquitita, pero cuánto puedas valer Y échale recuerdo salvaje Cuando ando borrachillo, me enciende un cigarrillo Y la luz del cigarrillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla, quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a robar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tomé bien, que le haga su favor La culpa de esta vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Que ni por su sabor Que noroño hanga la existencia Por su amor La culpa de esta vicio fue esa mujer ingrata Gracias.